La Municipalidad de Patagones informa El programa El Girsu en la Escuela sigue recorriendo el distrito Se llevó a cabo una nueva presentación del programa El Girsu en la Escuela que recorre distintas instituciones del distrito fomentando el cuidado del medio ambiente a través de la separación de residuos para su reutilización En esta ocasión la referente del equipo técnico del Girsu, Georgina Tomás acompañada por promotoras ambientales de la cooperativa Cotrambi realizaron una jornada de juegos y aprendizajes con niños de entre 2 y 5 años en el Jardín de Infantes número 908 Además compartieron actividades con alumnos de segundo y tercer grado de la Escuela Primaria número 7 de Bahía San Blas llegando a través de ellos a aproximadamente 100 familias de la localidad Alumnos de la Escuela Secundaria número 3 visitaron el despacho municipal En el marco de una actividad educativa alumnos de la Escuela Secundaria número 3, 7 de marzo fueron recibidos este miércoles por el Intendente Municipal Ingeniero José Luis Sara Los estudiantes junto a un equipo de docentes tuvieron una agradable charla con el Jefe Comunal y se interiorizaron acerca de las funciones, proyectos y estructura del Ejecutivo Municipal El Intendente Sara entregó elementos deportivos al Club Patagonia Norte El Intendente Municipal Ingeniero José Luis Sara recibió este miércoles en su despacho al Presidente del Club Deportivo Patagonia Norte José Farinelli Estuvo acompañado por el Jefe de Gabinete Fabio Bettinelli y el Concejal de Juntos a Ricardo Angos Luego de una amena charla donde se expusieron diferentes temas que hacen a la actividad de la institución el Jefe Comunal hizo entrega de elementos deportivos cuya compra se canalizó a través del Consejo Municipal del Deporte Desde el 18 de julio la calle Colón tendrá un solo sentido de circulación La Municipalidad de Patagonia informa a la comunidad que a partir del lunes 18 cambia el sentido de circulación de la calle Colón desde Avenida Francisco de Viedma hasta Marcos Mora Cabe señalar que el tramo desde Marcos Mora hasta Avenida de la Constitución permanecerá con doble sentido de circulación Gestión José Luis Sara Intendente Gracias por ver el video